Hola saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos este curioso IZ Pickup va a salir muy pronto a subasta y bueno, como sabemos este llamado IZ Carro es uno de los automóviles más particulares de la macro subasta que la compañía RM Sotheby's está preparando para el mes de octubre y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, los microcoches nacieron precisamente de la necesidad de moverse y aparcar por unas ciudades cada vez más estadas con un vehículo de lo más pequeño posible y también fuera maniobrable, el espacio de carga por tanto no era aspecto a tener en cuenta bueno, uno de los ejemplos más particulares de esta categoría fue el famoso IZ fabricado por algunas compañías como por ejemplo ISO o la alemana BMW un simpático modelo con forma de casi un huevo y espacio para solamente dos tripulantes bueno, sin embargo, alguien pensó que era buena idea convertirlo en una Pickup y así nació el incuestionable pero adorable IZ Carro bueno, este formato lo convierte en uno de los automóviles más particulares de la famosa y enorme colección Elhard que RM Sotheby's va a subastar en unos meses y de la que ya se ha hablado en alguna ocasión pero además, este modelo llama la atención porque se fabricó en España con licencia en el año 1957 alargando considerablemente el chasis y la distancia entre los ejes del modelo IZ original y bueno, para así colocar sobre él una cama Pickup hecha de madera barnizada bueno, esto hace que este automóvil IZ pierda una de sus principales cualidades su compacto tamaño pero todavía sigue siendo el más pequeño de los Pickup que se pueda comprar bueno, especialmente si se atiende a su altura lo que hará mucho más manejable y por qué no llamativo al conducirlo por la ciudad bueno, este IZ Carro se va a subastar a finales del próximo mes de octubre en el evento de RM Sotheby's como parte de la colección Elhard que posee un total de 140 automóviles realmente raros y exclusivos y otros tantos objetos relacionados con el mundo automovilístico la casa subasta calcula que por este extraño modelo van a pagarse entre 20.000 y 25.000 dólares algo así como entre 18 y 23 millones de pesos chilenos y con esto me despido, adiós, camifara, chao ¡Gracias!